Evangelio de hoy lunes 2 de septiembre, primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 118 Cuánto amo tu ley Señor, cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo tu ley Señor, soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Cuánto amo tu ley Señor. Yo aparto mis pies del mal camino, para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Cuánto amo tu ley Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Gloria a ti Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él, y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, No es este el hijo de José. Pero él les respondió, Sin duda ustedes me citarán el refrán, Médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses, no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda de Zarepta. En el país de Sidón, también había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga, se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario. Queridos hermanos, qué hermosa la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Él, con la humildad que lo caracteriza, dice que no llegó a anunciarles el misterio de Dios, con prestigio de elocuencia, la sabiduría, al contrario, no quise saber nada, fuera de Jesucristo, y de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, como nos anunció nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, vayan y prediquen el Evangelio, vayan de dos en dos y prediquen la buena noticia. pidamos esta gracia que tuvo San Pablo a nuestro Señor Jesús de poder hablar no con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. Digámosle, Espíritu Santo, ilumíname con tu santa luz, con tus santos dones, para poder transmitir la palabra de Dios a los hermanos, y que cale profundo tanto en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro cuerpo, para gloria de la Santísima Trinidad de un solo Dios. Hermoso el Salmo responsorial, cuánto amo tu ley, Señor. Hermoso Salmo para alabar, bendecir, glorificar, agradecer al Señor, nuestro Dios. En cuanto al santo evangelio que hoy nos presenta, San Lucas, vemos como Jesús fue a su ciudad Nazaret. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abrió el pasaje donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en las sinagogas tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír y muchos se decían, no es este el hijo de José. Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. después le agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, querían despeñarlo, querían matarlo, estaban enfurecidos con el Señor Jesús, con nuestro Maestro. Queridos hermanos, pidamos esta gracia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro único Maestro, también esta gracia a su Madre la Santísima Inmaculada Virgen María y a San José, su Padre adoptivo, como Jefe de la Sagrada Familia y ayuda a los Ángeles y a todos los Santos. Si él lo dijo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra y dámosle la gracia de poder llevar sus enseñanzas a nuestras familias, a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, poder llevar su palabra y decirles lo que él nos enseñó. El Señor Jesús dijo, amados de mi familia, queridos de mi familia, amigos, yo soy el camino, la verdad y la vida. roguemos al Señor que nos dé su fuerza y el amor con el que él predicaba y decir el Señor es el camino, la verdad y la vida y poder tener la gracia de poder caminar conforme sus enseñanzas por el camino de la conversión y luchar contra Satanás y los demonios que quieren hacernos caer. Pidamos esa gracia también a la Santísima Inmaculada Virgen María quien pisó la cabeza a la serpiente antigua Satanás y a San José terror de los demonios, la protección también a los ángeles, especialmente a San Miguel Arcángel y a los santos que lucharon contra el demonio y poder llevar la palabra del Señor para glorificarlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.